Bretaña, acompaña tus mejores momentos Venga a su casita roja de la vivienda La prima, la margarina La preferida en la mesa y cocina La cena a todos les gusta más Con tostadas, galletas o con pan La prima, la margarina La venta la pones tú ¡Felicidades! Navidad, es todo aquello que se brinda sin reservas Una flor, un beso, la ternura del amor Navidad, aquí la roja Navidad Navidad, es todo aquello que se brinda sin reservas